El director de escena, en este caso, de lo que va a ser la tercera de las obras de la temporada de ópera de Baud, hablamos del que me dijo ayer. Michal Fanysky, además, ya es un mejor conocido, y por cierto, que viene también porque el año pasado tuvo un triunfo impresionante. Y Giro Nagy, además premio, por cierto, a la reforma de producción. Se le da a España, entonces es una cosa que ha funcionado muy bien en España, en Baud, también en La Plaza, en Montevideo, en el Perú. Gracias por verlo. Bueno, hablamos precisamente de eso, de Giro Nagy, que ha funcionado muy bien también en Polonia, en Cracovia, en Poznan, y la misma producción en La Plata, en La Turquina y en Uruguay, en Montevideo. Por eso, es un éxito increíble que podemos comunicar con la música, con la música bursa, a pueblos muy distintos a la cultura. Es una cosa maravillosa. De todas formas, el estado muy alto, en este caso, ¿no? Porque claro, tiene un premio con esa obra y se presenta la nueva del público de mi lado. Claro, eso es una responsabilidad. Porque ahora llego con una obra polaca, es una obra muy difícil, muy compleja, y es casi en este momento la obra nacional polaca. No es más moniusco. El pueblo cultural polaco ha llegado a entender Schmanowski. Es un momento donde toda Europa lo hace, y lo hacemos también en Brasil, y es muy popular y la gente quiere entenderlo. Bueno, como somos, no es que sí tiene experiencia, porque hemos hecho dos de las obras suyas también. He hecho Mandrágora, He hecho Hagin, Tatro Colón de Buenos Aires, y el productor de Polonia. Y Mandrágora, que es un juego, un juego musical que hemos hecho también en Madrid, en Plaza Santa. Bueno, y esta obra tan compleja que tenemos entre manos, ¿cómo la puede afrontar el público? Bien, la cosa para el público es seguir el director de escena. El director de escena que pone acentos, que necesita elegir temas. El problema es que tampoco Schmanowski quería hacerlo, porque cambiaba el título. Ha empezado con El Pastor, después Roxana, después ha decidido con Ray Roger, y a la fin, maestro de música nuestro, Łukasz Borowicz, ha decidido que el protagonista es el coro. Por eso, el director de escena ahora está buscando, estoy buscando quién es el protagonista, porque es necesario sentir una persona, un carácter, juntos con el público. Por eso hemos elegido en este caso, Marius Kiechen y su personaje de Ray Roger, un Ray Roger moderno, un personaje, no es un Ray de una vez, no es un Ray mítico, mitológico, y místico, es un hombre como nosotros, pero con una responsabilidad de ser rey. En este caso, siempre se ha afrontado, como muchas veces se ha afrontado esta obra, como si fuera la propia autobiografía del autor. Claro, esa es la cosa más interesante, porque he trabajado mucho con textos de Schumannowski, no solamente obras de Schumannowski musicales, pero también sus cartas, también hemos hecho un espectáculo en Buenos Aires hace un año, que se llamaba Desconocidos, hablando de su grande libro escrito F2, un libro de mil páginas, no es una cosa pequeña. Él ha dejado la música años, se ha ido de montaña y ha empezado a escribir el primer libro homosexual en Bologna, y por eso destruido. Destruido en la guerra, se dice, pero no se entiende si no era la familia que ha destruido el libro. Por eso hemos encontrado dos, tres capítulos del libro que hablaba de temas muy, muy importantes para Schumannowski. Son así que ha descubierto el amor en Italia, viajando en Sicilia, ha encontrado su Efebos, ha encontrado su pastor, porque Rey Roger es el acuerdo de este viaje, es un acuerdo de viaje en una cultura romana, una cultura griega, bionisíaca, donde se puede amar un Efebos, un hombre, un chico, y por eso, claro, es conociendo muy bien a Schumannowski, a su vida, a sus problemas, y Schumannowski con Ivarskiewicz, su amante, el autor del libro, un escritor muy importante colaco, que estaban juntos escribiendo la historia de amor entre hombres, pero sin poder hacerlos. Por eso han hecho mucha metafísica, mucha poesía, muchas cosas metafóricas, y se han perdido. Y hay cartas entre ellos que hablan de esta cosa, somos hervidos totalmente, porque queremos hablar de una cosa muy sencilla, pero tenemos miedo. Y ahora creo que es muy importante hacer esta producción en España, donde no haya más miedo de hablar de un problema así grave, de hablar también de cosas muy modernas y muy difíciles para la sociedad, de mujeres dejadas, abandonadas, porque ahora hombres pueden casarse. Y este tema aquí es muy fuerte, que Roxana, que es la mujer, y el Erosi que la deja, la deja por un hombre, un hombre que pasa un día y descubre un nuevo mundo. Por eso es una cosa que habla de búsqueda humana, de quién somos. Es una ópera universal por eso. Y podemos mirar solamente esta parte, la parte metafórica humana, o podemos mirar la parte que habla de un tema preciso, que es la sensualidad, como quería Shmanovsky, o podemos seguir solamente emociones, emociones de un coro que está contra el rey, contra el pastor, el pastor que en esta historia parece Cristo. Es totalmente Cristo y el Erosi que es un pilato. Por eso, tenemos muchas líneas para seguir. Y yo quería explicarlo en una manera más sencilla posible. Espectacular, siempre, porque es necesario, porque es la ópera, porque estamos en Abao, porque el público necesita espectáculo. Pero también hablando de humanos, de humanos del escenario y del público, de la platea. Si nos situamos, desde el punto de vista del director de este edad, ¿qué es lo que le va a ofrecer? Por ejemplo, acto a acto de este rey, porque los actos aquí son muy distintos, suceden en lugares muy diferentes, además, y tienen características distintas. Por ejemplo, un acto primero, ¿cómo se sitúa, por ejemplo, cuando realmente se convirtió pensando en una catedral? ¿Cómo se llama un acto moderno? Es una catedral moderna, que es un palacio de la ciencia, es un palacio de la verdad. Yo lo llamo así. Es un palacio de absoluto, como es una vez la catedral, que era un lugar de don. No es importante si estamos en una iglesia, o si estamos en una sinagoga, o un lugar que tiene una ideología. Por eso es importante que es un lugar de normas, muy cerradas, en este caso parece casi una visión de matriz, de escritas, de frases, de palabras de Dios, de distintas religiones. Tenemos palabras de Corano, tenemos palabras de Biblia, de Talmud, y muchas situaciones, que nos permiten ver Ray Roger como un líder responsable de normas en la sociedad. por eso para mí el primer lugar es un palacio del absoluto, yo lo llamo así, de la verdad. El segundo acto, empezamos en un lugar más pulgado, que es el palacio de Ray, pero es siempre el mismo lugar donde Perú cae el piso. todas escritas de Biblia, de Corano, se van destruyendo, y no tenemos más esa seguridad. Ray Roger está buscando a sí mismo, tiene miedo de encontrarse. También Roxana está buscando también la nueva identidad, la identidad de la mujer sola. Una mujer puede ser abandonada, una mujer perdida totalmente. Y por eso estamos buscando un espacio metafórico, con este piso que en un momento baja, a sorpresa, y creo que es muy espectacular y muy fuerte, que es la situación de Ray Roger, que cae todo su mundo. El tercer acto es el acto más difícil para nosotros, queremos hablar de nosotros hoy. En el final es un teatro antiguo, es un teatro caído, destruido, rovinas, de Palermo, de teatro de los cizipianos. En mi caso es pensando cómo puede terminar una situación así de una mujer abandonada, de un hombre que va siguiendo un hombre que no sabe dónde va. Y a la fin terminamos 20 años después. Esa es una cosa muy fuerte para mí, porque como director de escena, es un cambio muy fuerte. En el libreto no existe este tiempo. Existe un tercer acto que no se sabe dónde están, quién son, y es una cosa muy, muy Apolo, Dionisio, Cristo. En mi caso es muy, muy concreto, porque somos 20 años después, Roxana vuelve de India con una mujer que ha buscado, como Julia Roberts, que ha buscado su misma nueva, nueva mujer, en culturas distintas. Ray Roger ha empezado su vida triste, de un gay declarado buscando al amor, que no lo puede encontrar como hétero, o sea, es un problema de buscar y encontrar. Pero lo encontramos en un lugar donde tenemos muchos hombres como él, totalmente parece un espejo, que encuentra todos Ray Roger viejos, solos, tiene un encontrador, el sentido de la vida. Y también, el gran final, musicalmente increíble, el gran final, que siempre es un problema para un director de escena, cuando él ve el sol, que ve la solución, pero uno nos dice qué solución es. En mi caso, es una solución muy, muy clara, que es la única solución, que es la muerte. O sea, que va a jugar, como suele ser el editor de Montenegro, en la escuela simbología, ¿no? Mucha simbología. eso es siempre importante, pero, en este caso, estamos trabajando, después la producción de Barcelona, después la producción de Karnikowski de Madrid, por eso, yo necesitaba una simbología muy clara, muy sencilla, para entenderlo para todos, que es más fácil para el público acceder a este mundo, un mundo hipercompleco, porque lo quería la época, la época de Strauss, la época de Szymanowski, que quería ser de moda, y hablar con un idioma musical, pero también idioma de libreto, muy difícil, también para nosotros polacos, que son palabras que no utilizamos, son palabras hiperaltas, son palabras hiperpoéticas, y ahora es necesario, trabajando con Mario Spiechen, encontrar el sentido de cada palabra, con acciones, con emociones, con miedo, de descubrir sí mismo, y eso creo que es muy interesante. Bueno, aparte de la dificultad vocal, que puedan encontrar los propios intercortes, esta obra también exige una calidad intercortativa muy alta. Absolutamente, es una, sin esto, si lo cantamos solamente, no vive, no tiene vida, no tiene sentido hacerlo, por eso, la cosa más importante era, encontrar, no solamente voces maravillosas, pero también, el cast, que puede entrar en un mundo, un mundo de, de esa utilidad, de buscar todo el tiempo, cada frase, pues, tener otro significado, por eso, es importante actuar, es importante, tener una línea, y, hemos trabajado ya, el primer acto, la concentración de, 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 de Marius, es, tener, un personaje, muy, atraente, pero también, muy, aburrido, de su matrimonio, y también, muy arrogante, casi, y, después del primer beso, nuevo beso, una descubierta, se rompe, totalmente, su seguridad, y empieza a trabajar, en, buscar, la, la, la sensibilidad, humana, masculina, y eso es muy difícil, para cada personaje, cada personaje que está en esta obra, tiene, un, un cambio, una transformación, que es maravilloso, para un director de escena, ¿no? Pero, trabajamos, seguimos todos, todos los personajes, también, el RISI, personajes más pequeños, también, yo quería, poner la vida, empezar como, personas rígidas, y después, el pasaje de pastor, cambian, y son libres, son, son flores. O sea, que digamos, que prácticamente, todos los alcoholistas, en el universo, por lo que, todos los alcoholistas, son determinados, en la propia obra, si se quiera, igual, por donde focar. Pero, ¿qué claves, por ejemplo, tendría que descubrir el público, no se debería perder, para seguir esa obra, esa obra? Creo que, es, es, muy fácil, para seguir, es importante, no perderse, en palabras, esa cosa, más importante, porque quiero, comunicar, con la línea, de la interpretación, muy sencilla, por eso, no pensar, que hay más, y no, seguir, Ray Roger, seguir, Manus Pietje, y él, nos trae, en un viaje, humano, que conocemos, cada día, por eso, es más, la cosa más fácil del mundo, seguir lo que hay, seguir, por eso, pues, Michal Zawiecki, gracias por estar con nosotros, y que todo vaya bien, gracias, muy bien.